De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz. De noche y de día te amo, de noche y de día te extraño, de noche y de día te llamo, soy muy feliz. En tus veinticinco años, lo mejor para ti, Guayacán De parte de Jairo Varela, para ti, Guayacán